Desde hace un par de semanas corre esta, ¿cómo describirla? Asquerosa, repugnante, demencial, abominable, aterradora, execrable, putrefacta, inmunda, deleznable, vomitiva noticia, según la cual las cucarachas no solo producen leche, que ya de por sí es escalofriante, sino que esta es increíblemente nutritiva. Y encima, a un grupo de doctores Frankenstein, hasta las narices de LSD, se les ha ocurrido que podría ser buena idea dársela a los humanos. ¡What the fuck! Pero lo que nos llamó la atención de esta noticia no fue la noticia en sí, sino que algunos blogs, portales y cuentas en redes sociales de corte conservador han asociado esto de la leche de cucarachas a la Agenda 2030, porque la ONU nos quiere cucarachificar a todos con esta porquería. Que por cierto, ¿cómo se ordeña una cucaracha? Tienen unas teticas así pequeñitas y los científicos se ponen ahí con los deditos a darle y a darle, hasta que logran llenar una cubeta completa de leche. Bueno, pues hoy tengo que confesar que por una vez estoy de acuerdo con los conspiranoicos de la derecha. Esto de la leche de cucarachas es demencial. Tendrán que venir Bill Gates y George Soros personalmente a matarme antes de que yo beba algo que estuvo dentro de una asquerosa cucaracha. Pero como siempre, tengo una pega. Y es que lo de la leche de cucaracha no tiene nada que ver con la fulana Agenda 2030. Para los que no lo saben, la Agenda 2030 es un conjunto de 17 objetivos trazados por la ONU en 2015 que deberían cumplirse para el año 2030. ¡Spoiler! La mayoría no se va a cumplir, así que los conspiranoicos podrían irse relajando. Esta Agenda incluye cosas muy bonitas si lo hables, además de algo ingenuas, que se supone todos los países deben lograr para dentro de seis años. La Agenda en sí no tiene nada de particular, pero por razones que escapan a mi comprensión, se ha convertido en una de las cabezas de turco preferidas de la ultraderecha internacional para satanizar a la ONU y a la izquierda. Así que hoy toca ver qué tiene la Agenda 2030 de particular, que le quita el sueño a Agustín Laje, al partido Vox en España y a cada vez más miembros de la derecha en España y Latinoamérica. Ah, sí, y también explicaremos por qué no hay una conspiración illuminati marxista judeo-mazónica reptiliana para esclavizarnos a todos obligándonos a beber leche de cucarachas. Pero empecemos con lo que nos dicen desde la ultraderecha sobre la perversa Agenda 2030. ¿Alguien sabe qué demonios es la Agenda 2030? ¿Alguien sabe, por ejemplo, que eso está compuesto de 17 objetivos que distribuyen una serie de metas? ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Alguien sabe? ¿Alguien los ha votado? Sí, Agustín, sí. Hay una página web de los objetivos. Mucha gente los conoce y sí, se aprobaron de forma unánime por parte de todos los miembros de la ONU en octubre de 2015. Y sí, eso incluye a Argentina. Ah, y los representantes de la ONU suelen ser elegidos por los primeros mandatarios de los países. Suele discutirse la decisión con el ministro de Relaciones Exteriores y luego el Parlamento decide si ratifica o no la decisión. No hay nada misterioso ni opaco aquí. Pero en específico, ¿qué es lo que no le gusta alaje de la Agenda? La meta 5.6, o sea, la meta 6 del objetivo número 5, le pide a todos los países del mundo básicamente legalizar el aborto. Si nosotros creíamos que el aborto era una cuestión de Argentina, los pañuelos verdes, no, el aborto ha sido una decisión de Naciones Unidas, ¿bien? Que obviamente se disfraza con ropajes pseudo-democráticos en cada una de las naciones, allí donde esto se puede hacer, en otras va por otras vías. Ok, el objetivo 5, igualdad de género, en su apartado 5.6 pone Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. ¿Alguien dígame en qué parte nos recomienda abortar compulsivamente a las mujeres? Yo es que me la perdí. Y si buscamos que ponen los documentos citados en el punto 5.6, nos encontramos con más sorpresas para el AGE. Por ejemplo, si miramos el Programa de Acción Internacional sobre la Población y el Desarrollo, aprobado en una conferencia realizada en el Cairo en el año 94, nos encontramos un documento muy aburrido de un millón de páginas en las que sí se habla de aborto, pero se dicen cosas como esta. En ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia. Esto se repite una y otra y otra y otra maldita vez en el documento de mil formas distintas. Lo que se pretendía en esta conferencia era establecer una hoja de ruta para ofrecer a las mujeres mejores servicios de salud en materia reproductiva. Pero el organismo deja a criterio de cada país aplicar o no el aborto legal, según sus leyes, que no es legal en tu país. No lo apliques. De hecho, varios países expresaron sus reservas sobre este punto en esa conferencia. ¿Qué es legal? Y si es legal, pues hay que ofrecer un servicio de calidad para cuidar la salud de la mujer y hay que asesorarla para que no tenga que volver a recurrir al aborto, como ponen en el punto 8.25. Se deberían ofrecer con prontitud servicios de planificación de la familia, educación y asesoramiento post-aborto, que ayuden también a evitar la repetición de los abortos. Y lo mismo ponen en el documento final de la Plataforma de Acción de Beijing, que el aborto no se debe promover como medida de planificación familiar, que hay que ofrecer otros métodos a las mujeres, que lo ideal es que no se castigue el aborto ilegal, sino que se les ofrezca atención sanitaria a las mujeres que lo han hecho, que patatín, que patatán, y que al que no le gusta el aborto, que no está obligado a hacer nada. Al ágele encanta vender un cuento de terror en el que la ONU es una entidad maligna que se alimenta de cadáveres de fetos, pero si uno de verdad lee los aburridos e interminables documentos de la organización, se da cuenta de que sus representantes no están fascinados con el aborto. Simplemente recomiendan legalizarlo para evitar los abortos ilegales que pueden ser muy peligrosos. Pero supongo que es más divertido ver al ágele escupir bilis que tomarse la molestia de revisar uno mismo los documentos, como lo hice yo. Mi consejo, lee los documentos. Te pasará una de dos cosas. O te enterarás realmente de qué va este punto de la Agenda 2030, o lograrás finalmente combatir tu insomnio. A ver, ¿qué otra cosa le hace pupita al ágele de la Agenda 2030? O por ejemplo, la Agenda 2030 en su objetivo de educación, una de sus últimas metas, impone una educación basada en ciudadanía mundial. El concepto de ciudadano mundial solamente tiene sentido si hablamos de la posibilidad de un gobierno mundial. Es en efecto lo que se está generando en este momento, y yo creo que la Agenda 2030 es una especie de gran carta magna, de gran texto fundacional de un gobierno que pretende dirigir el cauce de la humanidad. Coño, Agustín, no. Coño. 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 La ONU no impone una mierda. Ni siquiera logra algo tan básico y de sentido común como parar al psicópata de Netanyahu en Palestina por unos días. Que vale, que no es culpa de la ONU en sí, pero el punto es que la ONU no impone nada. Proponen cosas, esas cosas se votan, y si se votan a favor, luego cada país va y hace lo que le da la gana, y la ONU generalmente no puede hacerles gran cosa. Esa gente debe estar más frustrada que su un fista boliviano. En el caso de la Agenda 2030, esta entra dentro de lo que en derecho internacional se conoce como soft law, que significa que no es legalmente vinculante, o sea, tú lo firmas y dices que lo vas a cumplir, pero cruzas los deditos y luego puedes hacer lo que tú quieras. Es como la religión y lo de llegar virgen al matrimonio. Tú dices que sí, que cómo no, que crees en eso y que lo vas a cumplir, pero el día de la boda, todos, incluyendo al cura, saben la cruda verdad. Por cierto, si te está gustando el video y eres nuevo por aquí, ya sabes qué hacer. Suscríbete para ayudarnos a seguir haciendo contenido como este. Y volviendo a lo de ciudadanía mundial que tanto aterra al aje, la ONU lo explica como un conjunto de acciones sociales, políticas, ambientales y económicas llevadas a cabo de forma global. Puede incluir acciones locales y no locales y especifica que permitirá a los individuos acoger su responsabilidad social para actuar en beneficio de todas las sociedades, no solo la propia. No se habla de gobierno global, no se habla de destruir los estados-nación, no se habla de nada de eso. Luego el aje y sus simpatizantes pueden interpretarlo como quieran, pero en ningún documento de la ONU se plantea nada de eso. Puras entelequias, o si acaso, elucubraciones lo de este señor. Pero dejemos al aje un rato tranquilo y veamos este pedazo de videazo que nos llega del partido español de derecha Vox sobre la Agenda 2030. Han entrado 10.000 marroquíes en el día de hoy y otros 10.000 previstos de entrada. Pero por favor, ¿quién hizo esta maravilla de video? Debe ser nombrado ya mismo el sucesor de Lenin Riefenstahl. Está tan bien hecho que hasta siento ganas de salir a apalear inmigrantes. Pero luego me acuerdo de que nosotros somos inmigrantes y se me pasa. A ver, otro video en el que se manipula grotescamente la información. Lo primero, lo de en 2030 no tendrás nada y serás feliz, no aparece por ninguna parte en la Agenda 2030. Lo digo porque mucho conspirólogo cree literalmente que es el lema de la Agenda. Y no lo es. Esta frase apareció en un artículo de Ida Auken, parlamentaria danesa, en 2016. Y lo escribió en el marco del Foro Económico Mundial de ese año, que además publicó un video en el que se tocaban temas similares. Sí, esa es la señora Auken. Y sé que tiene mirada reptiliana, pero es solo una señora con ojos grandes. El artículo básicamente es una paja mental sobre cómo en 2030, más que pagar para ser propietarios, pagaremos para acceder a servicios. Ejemplo, según el artículo, cuando quieras usar un electrodoméstico, te lo traería un dron a tu casa, lo usarías y luego lo devolverías. Y si bien es verdad que esto se está viendo con algunos servicios, como el car sharing, entre otros, creo que estamos muy lejos de que esto de no tener nada sea una realidad y haya que pagar para usar todo. Y como dije, esto se dio en el Foro Económico Mundial, que no es lo mismo que la Agenda 2030. Lo segundo, el punto 10 de la Agenda 2030 no pone fronteras abiertas y no pone tampoco un dibujito de muñequitos con machetes y un bote con una media luna islámica, no. Pone reducción de las desigualdades. Lo que pasa es que decir que estás en contra de la reducción de las desigualdades puede sonar feito hasta para la gente de derecha. Y lo que ese punto pone respecto a la migración es 10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas, lo que en el mundo de Vox parece significar abrazar la invasión de extranjeros violadores musulmanes que vienen a destruir España. Y en todo caso, al igual que ya se dijo sobre los argumentos del AGE, la Agenda 2030 no es vinculante. El que no quiera aplicar esta sugerencia no tiene que hacerlo. Y ya te digo yo que en la muy humanista y tolerante Unión Europea se aplica cada vez menos. Sobre lo de la religión climática, dos cositas. La primera, en el punto 13, Acción Climática, no se menciona en ningún momento que hay que dejar de usar el carro, comer carne de vaca o cerrar industrias como ponen nuevamente con sus dibujitos. O sea, pero por ninguna parte, si es que no se da ninguna directriz específica. Y ese es justo uno de los problemas de esta maldita agenda, lo vaga que es. Ah, y lo segundo, lo de religión climática. Me resulta curioso que una gente tan creyente como los de Vox use el término religión en forma tan despectiva. Pero claro, todos los creyentes piensan que todas las religiones son estúpidas menos la suya. Obvio. Por supuesto, los partiarios de Vox y en general los de Satanizar la Agenda 2030 buscarán todo tipo de noticias para respaldar sus argumentos como que por ejemplo la ONU recomienda comer menos carne para mitigar el cambio climático. O peor, sí, ya vamos a hablar de la leche de coquerachas, no te impacientes, que la FAO recomienda consumir insectos como parte de las estrategias para mitigar el hambre y combatir el calentamiento global. Según el informe, la contribución de los insectos a la seguridad alimentaria, los medios de vida y el medio ambiente, publicado en 2013. ¿Y por qué insectos? Porque son una fuente de proteínas más eficiente, que consumen menos recursos y que están disponibles en prácticamente cualquier parte. Muchos conspiranoicos arrancan hasta el pelo de los sobacos porque esto es un tipo de dieta que consideran aborrecible. Pero la FAO apunta que la entofagia es practicada por alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo. En realidad, el número podría ser considerablemente menor y hay quien habla de 100 millones de comebichos, pero igual es bastante gente. Y ojo, yo no tengo tantos problemas con la entofagia, si hasta chapulines he comido. Pero lo de la leche de cucarachas ya es una línea roja para mí. Pero está bien, que hay gente que no quiere comer bichos y es válido. Igual la FAO insistió en su momento que no estaba obligando a nadie a comer nada. Una de las autoras del informe de la FAO, Eva Müller, decía en 2013, no estamos diciendo que la gente deba comer bichos. Lo que decimos es que los insectos son uno de los recursos que brindan los bosques y se encuentran prácticamente por explorar su potencial como alimento. Y sobre todo, como pienso. O sea, comida para animales. El que se ofendió con esto es porque se sintió aludido. Pero por supuesto, el asunto no fue olvidado. Y el pánico se apoderó de muchos cuando en 2016 el mundo se topó con esta nefasta noticia. Ok, vamos a respirar como mujer parturienta antes de sumergirnos en esta nota asquerosa. Resulta que en una investigación llevada a cabo por científicos de la India, Japón, Estados Unidos, Canadá y Francia, se encontró que la cucaracha diploptera puntata, que habita en distintas regiones del Pacífico, alimenta a sus crías con una leche, que en verdad no es leche y que resulta ser muy nutritiva. Y bueno, la cucaracha no es la típica cucaracha que te encuentras en una alcantarilla. Es un poco más simpática. Pero no deja de ser una cucaracha. Y lo de la leche es un líquido que está dentro de los sacos donde crecen las bebés cucarachas, las cuales se alimentan con eso. Y después, esas baby cucarachas convierten el líquido en cristales. Si es que la naturaleza es fascinante. Pues estos científicos decidieron extraer esos cristales de los intestinos de las baby cucarachas para mirar qué tenían de especial. Y se toparon con que eran súper nutritivos. Y esto explica que no es como me imaginaba, que las cucarachas no tienen unas títicas chiquiticas a las que los científicos les hacen hasta llenar una cubeta de leche, sino algo mucho más asqueroso. Y si te lo estás preguntando todavía, no. Esta vaina no se vende en ningún supermercado. No es como que las empresas de alimentos se estén matando para poder comercializarla. Por muchas noticias falsas que lo anuncien por allí. Lo que sí se vende, pero solo en Sudáfrica, es la entomilk, una leche producida a partir de larvas de mosca. Mmm, poco mejor que lo de la cucaracha, pero igual no. Esta leche es producida por la empresa Gourmet Grub y se usa para hacer helados. Y aparentemente están ricos. ¿Leche de larva de mosca? Ni de vaina. ¿Helado de higos y requesón hecho con leche de larva de mosca? ¿Por qué no? Solo no me dían con qué lo hicieron hasta después de comérmelo. En fin, que supongo que da mucho más réditos políticos a asustar a la gente de pensamiento conservador con el coco de la Agenda 2030 que hacer propuestas políticas viables y congruentes. Como dije, esta agenda ni siquiera se está cumpliendo. El propio Consejo Económico y Social de la ONU ya dijo que solo 12% de los objetivos avanzan según lo planeado, 50% no, 30% están igual o peor que antes y 8% no se sabe qué coño pasa ahí. Y esta agenda, por cierto, es un copia y pega de la Agenda del Milenio, publicada por la ONU en 2000, pero en esa época no estaba tan de moda quejarse de la conspiración marxista judeo-mazónica reptiliano Illuminati. En 2015 vieron que nadie se había tomado en serio esa agenda y le hicieron un rebranding. Y en 2030 volverá a hacer lo mismo y saldrán con una nueva agenda y tocará ver qué pasa. Al final, será más difícil creerles a los países que la firmen que a un testigo de Jehová diciendo por enésima vez que ahora sí llegó al fin del mundo. Eso sí, la buena noticia para Laja y compañía es que después de 2030 igual tendrán alguna agenda de la ONU a la cual echarle la culpa de todo. Si te gustó este video, no te pierdas este otro desmontando a Agustín Laje. Suscríbete si eres nuevo por aquí y si eres seguidor de Laje, en vez de decirme que debata con él, ponte a mirar las fuentes que te dejo en la descripción para que veas que todo lo que dije es 100% real, no fake. Chao.